Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os enseñaré a cómo ganar dinero a través de vuestro teléfono móvil. Es totalmente gratis, no hay que invertir nada de nada. Y a continuación os enseñaré qué página es, cómo se utiliza y demás. Como estáis viendo en el vídeo, podremos ganar dinero por ver vídeos. Es como Instagram, pero es eso. Lo bueno es que ganaremos dinero por ver unos simples vídeos. Y cada vídeo dura 60 minutos, 1 minuto, 4 minutos, depende. También podremos ganar dinero por jugar a juegos. Por ejemplo, en el juego de Aquarium, nosotros haremos de comer a nuestros peces. Y por ejemplo, hay un pez en especial, que es el pez dorado. Que si lo queremos vender, pues ganaremos dinero por venderlo. Yo por ahora no lo voy a vender, porque cuesta todavía 32 céntimos. Y estoy esperando a que cueste más. También podremos visitar a nuestros amigos y darles de comer a los peces de nuestros amigos. Y parece aburrido, pero no lo es, la verdad. Te vas entreteniendo y es una buena idea de ganar dinero. Por lo menos a mí me gusta. También está este juego que va de gatos. Ganaremos dinero por ir juntando los gatos. Y cada vez que juntemos los gatos, pues subirán de nivel. Y nos darán 100 monedas por cada nivel que tengamos de los gatos. Bueno, también ganaremos dinero con esta ruleta. Tenemos 5 oportunidades. Y nos pueden tocar diferentes premios. Ganaremos dinero también por recoger el bolo diario. Nos tocará diferentes premios. Y bueno, aquí como veis, estoy juntando los gatos. Y así cada gato que junto, por ejemplo. 20-20 sería 21. Y así hasta llegar al nivel más alto. Y como dije antes, cuando se cambia de gato. O sea, cuando sube a un nivel más alto y hay un gato nuevo, pues ganaremos 100 monedas. ¿Veis? Como ahora. Si bajamos abajo, estos son los dos premios que hay. Nos darán cofres, como dije antes. Hay cofres distintos. Y nos pueden tocar en el más bajo. Nos tocan pocas monedas, como en este, por ejemplo. Y en el más alto, pues nos tocan más cosas. Aquí también está la ruleta de la aplicación. Simplemente suerte. Y tendremos que ver, pues, vídeos para poder girar de nuevo. Bueno, ahora aquí ingresaremos el código para ganar un premio. Aquí nos explica que ganaremos invitando a nuestros amigos. Que ya lo pondré abajo en la descripción mejor. En esta sección podremos ganar dinero haciendo estas tareas. Como veis, podremos ganar, bueno, dinero, no monedas. Un montón de monedas, la verdad. Y, bueno, aquí nos pone que cuánto dinero tenemos. Ahora mismo, pues, voy a retirar 10 céntimos. Es poco, pero bueno, para tener un comprobante de pago, pues, sirve. Que siempre es bueno. Para poder retirar, tendremos que poner nuestra cuenta de Paypal. Y le daremos a confirmar. Y ahí estarán nuestro dinero, nuestro retiro. Como veis, el mínimo de pago son 10 dólares. Y podemos retirar hasta 50. Y podremos recargar nuestra cuenta de prepago también de móvil. Y podremos intercambiar monedas, 100.000 monedas, por 2 dólares. Y, bueno, yo creo que eso es todo. Podemos publicar nuestros vídeos como Instagram. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like. Y me haríais un gran favor suscribiéndoos a mi canal. Si tenéis cualquier duda, solo tenéis que ponérmelo abajo en los comentarios. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Gracias.